hola chicos y chicas el día de hoy vamos a reparar unos elotes es un pan mexicano que lo llaman así y bueno este los ingredientes de las cantidades se lo voy a dejar aquí en la descripción lo que vamos a utilizar es harina yo voy a utilizar estos ahorita les digo porque es opcional y voy a usar levadura azúcar morena tú puedes agarrar este azúcar regular si gustas una pizca de sal manteca polvo de canela y un huevo ok empezamos no olvide decirles también un poquito de agua una taza dos tazas yo le voy a tratar de hacer este con dos tazas a ver cuántos panecitos de elote van a salir ok ahorita vamos a ver un tercio de azúcar azúcar un sobrecito un sobrecito donde dice de 7 gramos de levadura revolvemos una pizca de sal un poquito de agua poco a poco revolvemos el huevo otra vez revolvemos todo una cucharada grande de canela yo le voy a poner trocitos de canela es a tu gusto lo voy a rayar con esto si no tú lo puedes omitir ok pero yo cuando muerdo el pan me encanta sentir esos grumitos so it's opcional los pedazos más grandes los trituré con mis dedos pero tú puedes usar la licuadora si gustas ok revolvemos todo media taza de manteca vegetal lo vemos todo esto si te queda así de sticky como la mía yo le voy a agregar una cucharada más de harina y ahorita vamos a ver la consistencia como va quedando ok y miren chicos y chicas eso es como nos tiene que quedar solamente le agregué una cucharada extra y obtuvimos esta masa ok so de agua ya no agregué nada donde está número 4 ese nivel es el nivel que puse yo de agua so que viene siendo como unos este un tercio de taza ok de agua pero ustedes van a sentir este poco a poco agregarle como les digo para que vean cómo está la cómo se siente de si está pegajosa o muy dura ok aguas con eso y reposamos ok chicos y para nuestro relleno vamos a ocupar media taza de harina vamos a ocupar este azúcar glass una yema y la mitad de una barra de 113 gramos de mantequilla que a temperatura ambiente aquí ya he hecho y media taza de harina ahora sigue media taza de azúcar glass la yema de huevo nuestra mitad de mantequilla a temperatura ambiente sáquenla antes como dos horas antes de que comience con esto revolvemos todo les quiero enseñar cómo se ve muy pegajosa aún le voy a agregar una cucharada de harina ok ok chicos aquí les muestro cómo nos queda esta es la costra que lleva la concha esto es el relleno que vamos a ocupar ok así nos tiene que quedar y lo reposamos cuántas crees que me vayan a salir a ver cuántas creen más o menos están del mismo tamaño a ver cuánto nos salen ok también quiero hacer girasoles ok ok aquí ya las tengo recorre la masa que viene siendo así ahorita voy a tomar este una toma para que vean cómo se ve ok ahora voy a hacer mi pala de este lado y ahora voy a hacer dos tiritas de la masa de la costra en el relleno voy a hacer dos tiritas pequeñas ok miren déjenles enseño bien exactamente cómo se ve ya vieron los cuadritos ok son ya que la volteé de este lado y aquí está mi masa lo que voy a hacer es ponerla aquí en medio así la pura orillita si ven cómo está aquí en la pura orillita ahora lo que voy a hacer es como presionar poquito para que se guarde esto así que se quede miren así para que no se borre los cuadritos miren así nos queda lo que voy a hacer es empezar a enrolar enrolar así nos queda ok ahora yo voy a hacer mis girasoles lo voy a poner así a lo largo y ahora lo voy a alargar ahora lo que voy a hacer es partirlo por la mitad voy a usarla por mientras una y lo que voy a hacer es lo mismo apachurrar recorre la masa apachurrar recorre la masa así me la tiro así y ahora lo que voy a hacer es unirlo en círculo cerramos ok ahora voy a hacer cuatro bolitas miren cómo se ven los aros ya ven así está ahora lo hago así le hago aquí le pego con mi palma aquí hice cinco elotitos y cuatro girasoles eso fue lo que nos alcanzó con nuestra masa de dos tazas ok vamos a hornear por 350 por 20 minutos y miren chicos que preciosura de pan huele bien rico aquí a puro cinnamon pura canela y así es como nos quedan después de 20 minutos este los dejé reposando 10 minutos para que se enfriaran y miren así se ve en la parte de abajo no más de 20 minutos en esta ocasión agarré azúcar blanca si se dieron cuenta y en mi mezcla utilicé morena aquí para que para que la masa esté más oscura más este morenita miren qué ricura déjate con los cerotitos miren qué hermosura así nos queda la parte de abajo miren este alcanzo a enseñar a la canelita que les decía se acuerdan miren bien bonitos que salieron vamos a hacer lo mismo acá miren hermosos divinos 4 girasoles y 5 de elotitos en bolsita para llevar por favor ok vayamos a probar este a ver este que tiene pedacito de canelita aquí que lo enseña vamos a partirlo y miren qué hermosura wow se siente tan suavecito miren está muy calientito todavía el panecito miren cómo se ve me encantó que le puse yo azúcar morena porque miren cómo está el pan bien oscurito no está nada pálido este si hace la diferencia chicos por si ustedes quieren ponerla como yo lo hice y vamos a partir este también para que vean cómo se ve miren súper bonito está muy muy suavecito mira bien suavecito el pan ya para que lo remojen ahí con su café favorito o con su té favorito en la mañana o ya en la noche o de merienda bien ok muchas gracias por ver mi video y nos vemos hasta la próxima a ver con otra recetita ok besitos hasta luego